Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, por favor, disfrutemos, la última baila musical. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. 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 Vamos a bailar. Vamos a bailar, 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 vamos a bailar. 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 Si tú nunca me has querido Tan solo eres el papel De llorar Que es completamente Que es un problema Porque te amaste Sinceramente No te preocupes mi amor Que me tosé No me has resaltado Para que vas a romper Si tú nunca me has querido Tan solo eres el papel De llorar Que es completamente De siendo una de otros Que me amaste Sinceramente No te preocupes mi amor No te preocupes mi amor Que tú nunca me has querido Entre comunicaciones Hemos cerrado el compromiso De la voz 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 No te preocupes mi amor No te preocupes mi amor De la voz 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 No te preocupes mi amor No te preocupes Que no te preocupes ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos para verlo? Alejandro Garacruz, siempre con cariño, de la comida de las canciones, que quedan las ruedas de todos los hermanos. Vamos a armar a gozar, desde la provincia de Cuadra, con estos amigos, que queden cargarritos. ¡A la güven! ¡Vamos! El fílico rario, es que esté la palabra, ¡hoy! El fílico rario, es que esté la palabra, ¡hoy! Si me tocó llorar, porque he perdido tu amor De corazón y otro querer Si me tocó llorar, porque he perdido tu amor De corazón y otro querer Si me tocó llorar, porque he perdido tu amor De corazón y otro querer Si me tocó llorar, porque he perdido tu amor ¡Suscríbete al canal!